Yo viviendo en Loma de Cabrera Escuché esta canción que la grabó Ricardo Gutiérrez Después viviendo en Santiago en 1989 Yo la escuché por Robert Vargas Y después la grabé yo y se pegó Deja a veces verla ¡Tira a los chiquis polanco! ¡Vamos! ¡Vamos a ser de! ¡Vamos a ser de! ¡Yo quiero todo lo que está duele! ¡Con la mano arriba! 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 gusta bailar estaba chiquito, mi mamá que se mangó y ahora después de grande majo yo y maja tú donde se baja mucho en Catanuela ay si señor me dijeron que aquí se maja tanto es verdad me dijeron que aquí se maja tanto y que algunas mujeres tienen el monte grito hasta baño y corte 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 y La mujer de este tiempo Te brinda todo su amor Pero es para que tú le de No sé cómo es el salón 500 Pero si 500 no te dan para irte Menos te van a dar para Para regresar A su mano Oye, suba Recontramos de nuevo Recontramos de nuevo Recontramos de nuevo Recontramos de nuevo que el tipo era el más querido i i